Dentro de la cocina mexicana, uno de los alimentos principales que es el maíz, nosotros hacemos una masa que es la tortilla. La tortilla no necesariamente es para acompañar los alimentos o para los tacos. Nosotros mostramos alternativas. La alternativa es hacer raspadas, que esta es una tortilla deshidratada, no lleva ningún tipo de deshidratado o otro proceso que sea con grasas. Nosotros lo deshidratamos con la luz solar. Entonces, esta es una tortilla que es 100% natural, no contiene nada de grasa y es nutritiva. Al estar deshidratada con el sol, eso hace que no pierda sus nutrientes el maíz. Requiere de alrededor de dos a tres días en el sol, directo al sol, para tener un deshidratado perfecto. De lo contrario, tiene cierta humedad y es muy flexible y al comer no es tan agradable al paladar. Esta raspada de maíz azul la podemos implementar tanto como base para algún tipo de proteína, para montar tus platos que no necesariamente tienes que utilizar la tortilla o algún otro producto que sea pasta o harinas. Lo puedes sustituir por la masa azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!